La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo es herido, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado Si te he traicionado No puede verla El amor siempre acaba Y el momento no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No me olvides por favor Ahí viene La línea Música 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 Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Música Música La línea Música 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 Música